para la gente se viste que cuando barro de man fire spirits vamos a seguir donde estaba en el diálogo todo esté agotado no estoy cansado para nada en este round eso qué pasa bol esos son tus amigos cierto todo se mató tengo que irme de bolas de vas pues se ve un poco raro pronto se están problemas de verdad porque no me dice pensé que suponía que éramos amigos el llamado puedo ver algo en la dirección en la que se dirigía en serio son ruinas errores por ello había dicho que es una cueva pero bueno estaba dirigiendo esa no sé que está por allá pero estoy preocupado por bull vamos a seguirlo para poder las ruinas que hay ya pensaba que esa parte se iba corta justo ahí por donde no por otro pueblo pero primero antes que nada a ver si tengo partes nuevas por eso es el tiburón y hasta que me quedé sin plátano tengo esto de este completo de la escorpión gracias volé pronto todavía no llegué ni a rango de plata así que lo puede todavía tardar un poco vamos a otro pueblo a las ruinas así que por qué volviendo para acá de igual manera mira por allá es bull y sus amigos ¿no? ¿qué está pasando acá? y ahí se corta se mata a todos los sigues a su amigo bull a las ruinas ¿qué está pasando ahí? está relacionado a un strike shot que la historia continúe Ales revive ¿por qué viene un lugar así? ¿qué dijiste? ¿un strike shot? ¿un strike shot? ¿un strike shot? ¿un lugar como este? ¡hey! ¡cállate! ¡hállate! 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 igual fue vamos a ver vamos a ver vamos a ver a las ruinas tras justo tras el bull son túnel hay una división una división con el camino que se fija tenemos que tomar al izquierdo ¿y por qué es eso? por eso no me estoy con un mocoso pueblo como vos todos en conocimiento como ese siempre tomas la izquierda vos así desde el principio de los tiempos aquí se llama un mocoso pueblo y esa no suena como una muy buena razón dije que la izquierda así que voy a andar a la izquierda no creo que mejor vamos a la derecha ¿eh? ¿por qué? ¿sabes lo que la máquina de información decía? escucha la voz del viento en la ciudad de agua puedes escuchar el sonido del viento en la derecha es verdad puedo escucharlo pero es definitivamente apenas puedo escucharlo por definitivamente los sentimientos entonces vamos a la derecha ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo te atreves a darle más valor a la opinión de una mujer? ¿por qué la mía? está bien eso es algo que no es chistoso ya ya suena mal y te haría una potencia feminista por decir eso en público está definitivamente tratando de impresionarla justo como pensé yo voy adelante y bla 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 llegamos a un final muerto la puerta de hierro está bloqueando el camino entonces ¿dónde viene el viento? pero este dije que izquierda el camino correcto vamos para atrás por un segundo el viento parece venir desde adentro de la puerta significa que continúa detrás de la puerta pero podemos abrir algún modo ¿qué pensás? hay algo está escrito en la puerta así que la puerta la se va a ver si completas Tarkator ¿qué haces? el juego del año pasado el minijuego del juego pasado que tenía que disparar a los objetivos tienen las instrucciones es un minijuego que disparas ya sabemos esto 40 objetivos ya está bien le voy a dar todo lo que pueda voy a completarlo voy a intentar si este momento en el que me gustaría tener a uno que tenga ah ya fue voy a probar con proto porque se me da la gana me había olvidado de que a proto le había puesto el drive shot pero creo que no lo puedo usar no 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 llegué a los 50 no son casi nada proto porque bueno no tiene ninguna la que especial pero para esto no importa todo listo no no la puerta está abierta ahora se mató ok vamos a hacer la próxima van a otro camino muerto eso te pasa por cortar que mató al tiempo me dice que tienes que completar snapshots también el minijuego que tienes que disparar una máquina que me parece una serpiente no puede estimar esta máquina menos que le des a la cabeza dice que si le hace el cuerpo un momento al serpiente se va a volver más rápido la máquina hasta que la vía llega a cero tiempo límite por cumplir el juego problema puedo completar esto antes de que pueda decir buh no 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 A ver... Se apruebe con pavorjas ahora... A ver... Ok, sonreo... Ok, le estoy derramando todo... Lord Strike! Aquí va a tener esto ahora... Impact Shot! ¿En serio? ¿Porque todos los disparos son curvados? Eh... A ver... Concepción... Concentrado... Ok... 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 Ya la arruiné del principio, pero... Ok... 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 Ahí va... Ahí... Listo... Con 20 segundos de sobra... Ok... 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 Le hiciste y se mató... Se abrió... Ahora seguimos avanzando... Ok... 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 Ah... Ah... Brilla mucho acá... Ah... ¿Qué pasa con esta luz? Esta luz está reuniendo y tomando forma de algo... Ah... ¿Qué está volviendo? Es un extraction, ¿no? No... Es el vidaman... Con la mejor imagen de todas... Finalmente le hiciste aquí la... Es el vidaman que estuviste buscando... Revolver Hades... Puedo revolver a Hades... Pero... Algunas can... Puede disparar... Especio con ese vidaman, ¿cierto? Revolver a Hades... Lo digo en español porque se me da la gana... Porque... Para mí es siempre mejor decir Hades que Hades... Pero bueno... Suena como Hades y esa es otra cosa... ¿Cómo puede ser que es un vidaman y no un strike shot? ¡Se mato! Dijo el strike shot... Así que... Él tenía el strike shot antes de conseguir un vidaman... Ahora se estuvo buscando por un vidaman que puede... Que puede... Igualar perfectamente su strike shot... Está buscando por una máquina que puede... Puedo un strike shot elegir un vidaman... Existe al final del águila... Bueno... Ya estoy emocionado... Puede ser el primero que esté enfrente a Revolver Hades... Ahí no te emociones tanto... Acorda... Nunca va a pelear sin ajustar su máquina primero... Está bien... Águila... Esto es el tipo... Todavía es el jugador que estuvo esperando... Vamos Águilazo... No sé... Jin es el nombre del logo pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si puedo empezar a hacer algo con este... Vamos a ver... Ya no... Vamos nie.. ¿Vamos a hacer una mini locura? y darle básicamente todos los ataques que pueda batallar ok batallemos aguilás y de hecho ya se ve más grosso que el mío, pero bueno mi muestra tiene munición negra saco un hecho gigante volcáneo ok dragon's blade attack ese es un clásico ah, todavía tengo el dragon, nada que importa dragon's blade attack ok, supongo que ese va a ser un grito dragon's blade attack uh, tres o sea, si hago con tres puedo hacer una triple a esa vez llegas a tres pero hace bastante buen daño que bueno le di una victoria porque esta voy a estar reteniendo porque no se está en el strike shot estoy reaccionado incluso si o si ganó una batalla así puede entender porque esta se nos falla más pero revolver no fue ajustado todavía no sabemos si puede manejar el poder del strike shot no hay nada más por nosotros acá vamos águila no, todavía no estamos no te vienes a pelear hey, relajate si es tu destino pelear con águilas una vez más nos vamos a encontrar algún día destino aceptamos a los oponentes fuertes los más fuertes mejor no importa con nosotros solo vamos a afectar a cualquier oponente que se que se estreva a meterse en nuestro camino es el destino de la persona que obtuvo a revolver las hades es la cruz que tenemos que llevar el torneo de ganadores qué tal si nos fuimos ahí el torneo de ganadores suena bien para mí está bien, arreglamos esto en el torneo de ganadores entonces sabremos por seguro quién de nosotros es más fuerte en serio son raros águilas no te preocupes vamos a pelear y arreglar esto en el torneo no nos vemos eso también qué pasa lo siento ya mató voy con águilas por qué qué pasa porque no creo que el vida espíritu viene solo de ganar el torneo qué estás hablando apuntamos por la victoria ganando en batallas es el espíritu de vida de batallar no soy un artesano vía man también como un vía jugador lo que sueño es ser el el más fuerte del mundo uno que no puede ser adoptado por tu cobalt el saber fire o tuchísimo por lo que importa eso fue cuando si águilas después de ver el subrevuelo de la vez entiendo que si si usó el idioma antes de que era hecho podría ganar de esa forma también por eso que voy con él voy a su subrevuelo de la vez el idioma perfecto de forma de sermato voy a ganar contra vos en torneo y vencer a tu cobalt el saber fire hasta pronto tenés que estar bromeando todos por qué están haciendo esto voy a elegir el camino que se supone que tome el deseo de voy a mejorar como un artesano de derrotarte la voluntad de volverse el número uno con la victoria del torneo ambos vía los jugadores de ser sanos tienen el mismo espíritu para lo que importa incluso los amigos los que juegan la violencia a cada uno pueden volverse enemigos amargos eso es el destino de un campeón no importa lo que pase no importa que vía mansen va en el camino no voy a perder nunca voy a perder y después de haber partido de su mejor amigo o bull no pensaba que creía de su mejor amigo no se da cuenta que da el peso de ser el campeón por este verdadero poder de revolver de edades que las obtuvo después son los destinos de llamarte bull después de caminos separados esperemos que la historia se desarrolle que la historia continúe a errar y armada armada juntado juntado no es como a ver bueno pero ese ya va a ser el próximo capítulo va a quedar hasta la próxima semana no me gusta cuando estos juegos cortan así porque me dan ganas de seguir jugando lo mismo con de alta ron ahora estoy jugando dos veces a la semana pero quiero jugar más porque me está interesando la historia y bueno voy a dejarlo hasta acá si les gustó el video le den like si quieren suscribirse en todo pero hasta el próximo capítulo y como me gusta decirlo a mi sigan sintonizados chau